hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 3 de inmortal fenis raíz y nos quedamos aquí si recordáis que estábamos pues delante de lo que viene siendo este portal que está en el mapa justo aquí para salir la historia vamos allá vamos a hacerlo tenemos que hacer pues la historia ésta porque había un chaval que estaba pidiendo ayuda no hay tenemos que ayudarlo así que vamos al río no sé si va a salir bien esto pero vamos allá qué remedio y a ver qué tal nos quedamos aquí en la dungeon está a ver qué tal se nos da hoy puedo volar hostia puedo coger cosas no me digas había una cosita y no sé si la coges este de algo hola qué pasa a ver si lo he entendido en vez de acercarse al templo de apolo para hablar con el oráculo félix sale corriendo tras un desconocido sí que era muy buena persona se propuso ayudar al misterioso desconocido pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del templo de apolo y de encontrar una solución a la terrible maldición que había caído sobre su hermano y el resto de soldados vamos a ver gente qué gran idea aprovechar la narración para eliminar mis errores vemos que era muy buena persona convirtió en mosca a su primera esposa y después se la comió cómo le hiciste eso a metis creía que estaba en babilonia visitando a su hermana bueno esto está claro que es peso pluma no hay peso como en esto no puedo cogerlo no me dejan a todo empujar y ya está pues estaba aquí seguro ya que ya tendré que coger por fuerza así me imaginaba vale digo yo es que si no no llego hala vamos allá gente todo está lejos ¿no? vale a ver colocatela aquí vale a mi me parece estupendo muy bien gracias no sé que son las bolitas líneas estas pero bueno bueno esta dungeon no parece muy complicada en exceso más de puzles que otra cosa vale peso pluma y esta será la grande no son dos pesos pluma vale pues pues esta ¿cómo era para lanzar? mantenga el reatis vale vale me parece que están haciendo el tutorial de cómo lanzar y esas cosas perfecto y este pues un poquito más un poquito más ahí está perfecto ala fácil fácil gente de momento esto es bastante sencillo ahí arriba hay algo no es decoración vale estamos llegando al supuesto cofre que tiene que haber ahí delante casi me caigo eh cuidado con esto ah el arco me tiene que dar ahí está ya tenemos el arco gente ya tengo las tres armas principales vale se me quita el casco o sea vale has obtenido arco de odiseo ostentar el poder requiere algo más que un buen juego de piernas criatura podrás controlarlo no lo sé este es tifón ¿no? sigue siendo el malo ¿no? vale vamos a hacer tutorial de cómo tirar flechas ¿no? y cómo se hace pues a ver no sé qué a ver tutorial de cómo tirar flechas ah vale si dejas este botón pulsado para apuntar ¿no? lo típico de los videojuegos lo de siempre gente lo de siempre la pregunta es no hay cámara lenta ¿no? no si me caigo va a estar la cosa jodida tengo seis flechas vale ah ok dos de los objetivos parecían fáciles de alcanzar pero el tercero necesitaría de un maestro arquero ve despidiéndote los críos de ahora pueden con un chasacan piedras de la pared a la flecha de apolo lo dice el dios incapaz de comprometerse de alguien más de una semana que puedo disparar flechas dirigidas teo que guay esto es completamente Assassin's Creed ¿eh? como se nota que los que bueno, creadores de Assassin's Creed o al menos las mecánicas las han metido para este juego ¿eh? se nota una puta barbaridad lo de las flechas de Assassin's Creed sí o sí vamos ¿y esto qué es? oh, hay un cofre ahí dentro ¿es ese el supuesto cofre? sí, es ese cofre que marcamos antes ¿vale? muy bien ¿y cómo se supone que cojo el cofre este? tiene que haber alguna manera de abrir esto, gente ¡ah! vale, vale, vale ya lo he visto ¿eh? ya lo he visto apuntamos aquí arriba hacemos la flecha esta ¡ay, mierda! tengo que dejar el botón pulsado perdón, perdón, no sabía ya lo sé lo bajamos allí y hacemos... ñaki ñaki jajaa puzles a mí por favor jajaja jajaja a ver que hay aquí dos pociones de vida y... puntos para subir entre mil y cosas para esto no me marcará ah, pues ya tengo el arco el cofre y me falta solo el rayo que básicamente voy a coger ahora mismo ahí adelante pues ya hemos acabado la dungeon esta bastante fácil como se nota que es el principio del juego ¿eh? está siendo bastante facilito estos tutorial de arco y tal como se nota un montón bueno, esto se debe venir dos pesos pluma vale pues... uno aquí y otro aquí si es que tampoco hay mucho más que hacer vale bastante sencillito gente esta dungeon la verdad ahí está el rayo lo veis ¿no? segundo rayo de Zeus se van a chetar mis alas ¿eh? se supone que esto es para mejorarme las alas ¿eh? te he ido... un rayo de Zeus ya tengo dos bien chachi ahí a ver si puedo coger lo que se supone que antes venía volando... ahí está a ver si llego... ¡oh! lo he cogido no sé que es pero lo he cogido ese se me ha ido no sé que es ¡ah! es dinero de ese son bolitas azules de esas no sé que son bolitas ¡ah! vale armada con la agilidad de Aquiles la velocidad de Atalanta el ingenio de Odiseo y la fuerza de Heracles y ve más cosas macho jajajaja ha llegado al oráculo la resolución de Fénix de salvar a sus camaradas y a su hermano era férrea ¡ah! ahora tengo el arco ahora podrá hacer aquel cofre que bueno de hecho ya podemos hacer todo esto de aquí abajo ¿no? todo esto de por aquí ¿verdad? ahora vamos a coger este cofre primero ahora veremos aquí no os preocupéis vamos a ir aquí primero luego vamos a ir aquí porque aquí hay una... de todas formas aquí hay una... una canción de estas la cogemos por aquí y la tocamos y nos venimos para aquí y hacemos todo esto porque ya con el arco en teoría veis te voy a hacer los desafíos y tal cogemos todo eso y luego se va a ir por la historia creo que es la mejor opción me han dado cosas nuevas que me han dado ¡ah! que puedo subir el arco claro restauró el 80% de un bloque de salud con disparos a la cabeza bueno, porque aquí tengo una puntería de la hostia para esto ¿no? y la habilidad del arco que está aquí a ver a disparar ¿y esto qué es? no, lo dice tío y esto es la flecha esta dirigida ¿no? supongo si la flecha esta dirigida vale pues nada ok vale, hemos marcado la de esta amarilla hay que ir para allá gente vamos para allá voy a tener que nadar ¿verdad? algo me dice no me hace ilusión pero voy a tener que nadar porque todavía no podemos volar así que deduzco que tenemos que nadar que si podemos acortar ¡uy! esta piedra no hay nada, vale pensaba que digo lo mismo lo quito ya un buquete o algo en plan celda o sea ¿sabes? pensando pero no, no vamos allá gente a ver aquí no podíamos coger lo que había porque me hacía falta una de las habilidades yo creo que era el arco así que vamos a ver si ya me lo dan o no, no lo se mira esta gente aquí otra vez pues si que salen los enemigos de nuevo a verle por el arco con esta gente va a que pasa no pasa nada se lo ocurre a verle no me tires cosas ¿eh? ¡jajaja! al amigo Este juego guantan ahora esta gente, ¿no? Se ha muerto, ¿no? Sí Ah, a mí no me des, ¿eh? La espada es para atacar súper rápido, ¿eh? El otro es más lento, tío A ver, esto lo vimos, si recordáis Pero vimos que activamos esto Y no sabemos cómo era Pero ya sabemos que hay tres piedras más de estas Tres pilares más de estos que hay que activar para abrir esto Así que hay que buscarlos Busquemoslos Tienen que estar por aquí alrededor, sí o sí ¿Dónde? No lo sé Pero tienen que haber A lo mejor aquí escondido No, en este lado No, hay que mirar bien Puede que esté por arriba Ahí abajo seguro que hay uno Mira, esto es lo que decíamos Que no tenemos habilidad Pero ya sí tenemos Hay que coger una piedra o algo A lo mejor el jarrón este No se puede coger el jarrón No, se puede romper Sí, pero no me dan Necesito una piedra o algo ¿Qué es esto que hay aquí abajo, tío? Ah, está cerrado esto, mira ¿Por qué? Hay una cueva ahí ¡Oh! ¿Una cueva secreta? Wow ¿Cómo abrimos esto? ¡Una secreta, gente! ¡Onda! Qué difícil entrar aquí ¡Ah! Esto es para la música, ¿no? Esto es para la lira Sí, esa es la canción de la lira Claro Necesito el peso pluma este Que no sé si voy a poder A ver, sería así, ¿no? Sí Saltamos Y listo ¡Hala! ¡Ah! Hemos abierto aquello de allí ¿Y cómo salgo, tío? Ah, vale Que podemos saltar ¿Qué hemos abierto? Esto de aquí en teoría No sé qué hacer, ¿eh? Ahora mismo ¿Ahora para esto de aquí fuera? Espérate Para lo que vea en el árbol Sí, ya no tiene candado esto La antorcha La antorcha esta Que está ahí en el suelo, ¿verdad? A ver Si es lo cierto No, no se coge, ¿eh? No, no No se coge, gente Pensaba que sí, pero no Pues esto tiene que ser para algo, tío Esto de aquí Podéis subir, por favor A subir ¿Esto para qué es, tío? No sé qué hacer ¿Hay que disparar una flecha con fuego allí? Puede ser Sí Ah, mierda Ha fallado Soy un mago, ¿eh? A ver Perdón, perdón Sí Sí He abierto Bueno, he encendido esto ¿Y qué? No está más aquí la lira O está, a lo mejor está Más para acá, a lo mejor Es que aquí había una de esto Una nota de música La que me faltaba, de hecho Y no es aquí dentro, tío Entonces Pensaba que iba a estar aquí Pero parece que no Porque ahí no hay nada Solo es un diseño Vale Es una pared, sí Ah, pues entonces Esto sería Una de las De las Cristales de estos Que hay que activar Para abrir la puerta principal ¿No? Seguramente No se ha abierto No, está aquí Mira Eso era para abrir esto, tío Este es el segundo Faltan dos más, gente Que encontré esos dos ¿Eh? También lo está marcando A través de la pared ¿Veis? Ahí está Faltan dos más, ¿eh? Y uno dice que está por aquí Por esta zona de aquí abajo ¿Estará por aquí? Por el precipicio Hemos estado debajo del agua Puede que haya una huevecilla De estas por aquí Escondida Vale Listazo así rápido No Pues no tengo ni para joder Ni idea dónde estará Ah, espérate Creo que sí Aquí, ¿no? Esta puerta hay que abrirla Claro Está cerrada Pero Aquí hay cosas Que son piedras Que podemos mover ¿Veis? Estas piedras Podemos mover ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¡Ah! Mira, mira, mira Ya lo he visto Lo estáis viendo, ¿no? ¿No lo veis? Esto se rompe ¿Veis? Hay mierdas con el arco Otra vez Me cago A ver Vale, me falta uno Me falta uno Que es el que está ahí atrás Que necesito precisamente Un peso pluma Que va a ser este de aquí Por ejemplo Vamos por acá ¿Dónde era? Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está Dejamos caer esta mierda Se queda abierto Y podemos activar Lo que sea que hay aquí dentro Que no hay nada Pero si bajamos Tampoco hay nada Pero si nos sumergimos ¡Ajá! ¡Camino! Bueno, me lo voy a ir a venir Subimos por aquí Antes de que me ahogue Y le damos al botón Y con esto Hemos abierto Todo ¿Y no se abre esto? ¿En serio? ¿Really? ¿No se abre? Te voy a dar toda vuelta Tío Para salir de aquí De verdad Ah, se ha abierto esto Por aquí Me da un mal Vale, chicos Pues en teoría Hemos abierto el templo este La puerta aquella del fondo Donde está ese cabroncete Que hay allí Espera otra vez esto A ver si le doy No Lo he intentado Que conste Vale, vamos a entrar aquí A matar a ese hombre Para que me dé el cofre Y la nota musical Ojalá pudiera pillarlo Con la espalda Pero Se me va a dar la vuelta En cuanto llegue ¿Verdad? Os sabéis tan bien como yo Ah, pues no No se me ha dado vuelta ¡Oh! 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 ¡Uh! Que bien lo esquiva ahora Ni me ha tocado Chaval Y hace un perfect Bastante Ah, casi No me ha dado Pensaba que hacía perfect Vale, murió Bien Dame este cofre Primero ganada ¿Es así? ¡Nuevo equipo! ¡Uh! Piel del deleite ¡Uh! A ver Es una armadura Nueva Tengo ya cuatro Restore el 5% De un bloque de resistencia Extra De más dos Al medidor de combo A empatar con alma De resistencia llena Bueno, pero esto Tienes que tener resistencia llena Para que este suba De momento sigo con lo de la vida Me interesa más tener vida Ahora mismo Vale, pues este cofre está Y aquí está La lira ¿Ves? Bueno, vamos a ver ¿Se abrirá esta puerta Si le doy por aquí ahora? No, no Ah, vale Vale, vamos a ver La combinación maravillosa De esto ¿Cómo? Dos Cuatro Tres Uno Uno ¿No? Dos Cuatro Tres Uno Uno Vale Dos Cuatro Tres Uno Uno Vale, chicos Ponemos rápidamente Dos Cuatro Tres Uno Uno Vamos aquí Rápidamente a la lira Dos Cuatro Tres Dos Cuatro Tres Uno Uno Dos Cuatro Tres Uno Uno No estoy aprendiendo Que se nos olvida Dos Cuatro Tres Uno Uno He dicho ya dos Cuatro Tres Uno Uno Pues dos Cuatro Tres Uno 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 A ver si no la cagamos ahora A ver Dos Si es que llegas Dos Cuatro Si te doy bien Tres Mierda Ahora Tres Uno Uno Ya No 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 me ha dado tiempo Me cago en A ver ¿Puedo disparar con el arco Y acabo antes? A ver Con el arco se hace esto más fácil Obviamente Esto está pensado Hacerlo con el arco Gente Vale Mira de forma distinta La costó sacar la monedita Vale ya tenemos Seis monedas Ojo Vale Fantástico Porque la lita Hemos acabado con ella Ya Completamente Vale vamos a hacer Lo que os dije De Este cofre Está abajo ¿Verdad? Creo que este cofre Está por aquí abajo No lo sé Vale Vamos a ir aquí Vamos a hacer todo este trozo entero ¿Vale? Ahora que ya podemos Porque ya tengo Lo que viene siendo el arco Si vamos a marcar ahí Por ejemplo Hay que ir en línea recta Pues ya Pues ya que voy Paso que voy Déjenme Que estoy muy loco A ver Hay que ir allí enfrente Cuidado con la caída Que se las trae Aquí es donde empezamos el juego Si recordáis Aquí hay un montón de setas Mira que bonito Que rico Mira, mira, mira Tos mío 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 Y eso Y eso lila Que hay ahí en medio ¿Qué es eso? Eso que brilla ahí Ah Puede que sea El este El ¿Cómo se llama esto? Se me da el nombre Este completamente La Lo que bebían estos Los dioses Tío Vidromía de esta de los dioses No me acuerdo Cómo se llamaba Tío Se me da el nombre No me acuerdo Cómo se llama La mierda de esta de los dioses La piedra esta Que se come Para aumentar vida No me acuerdo Tío Cómo se llama Está locura Ahí va ¿Y este anda salido? No he visto salir Me ha colocado el loco Ah Espérate Que está el primo También aquí Primo muerto No pensará Sobrevivir ¿Verdad? Ah Casi Para lo que iba A la mierda Allí Ah Esa cosa De ahí En medio Vamos allá Estoy muy loco Vale Mira bien Vale Hay una cosa Ahí que brilla Quiero saber Qué es Este árbol Brilla Este Ah Puede que esta parte Del mapa Te resulte demasiado Difícil ahora mismo Tal vez Ves volver Más adelante Vale Esto es lo que Creo que es Ajá Vale Vale Los árboles Que tienen Cosas Brillan Vale Ah Es una piedra Amigo Vale Gente Me gustaría Subir allá Arriba Pero claro Pero claro No podemos Porque no tengo No tengo manera De subir aquí Gente Todavía No tenemos manera De subir ahí Todavía Necesito volar Tengo que volar Me tienen que dar La habilidad de volar O un gancho O algo O sea Una habilidad con el arco A lo mejor Para engancharme Porque como podéis ver Aquí no podemos hacer nada Vale Pues no podemos hacer esto Por mucho que me fastidie Gente Vamos a ir Viaje rápido aquí Tenemos que seguir la historia Porque no puedo hacer eso Porque no tengo habilidad Para subir ahí arriba Todavía En el momento Que podamos volar Supongo que podré Llegar a esos sitios Esas cumbres altas Me he venido aquí Porque he visto Que aquí había Una de estas del arco Y quiero ver si ya podemos activar Este es minijuego Esto es un minijuego Que va con arco Y quiero ver Si podemos activar Esta mierda Aquí comida Corre Parece que cuando reinicio El juego Vuelven a aparecer Las cosas Tanto enemigos Como comida Eso de allí enfrente ¿Veis? Eso de allí Que tiene Esto de aquí Es que no sé que es Pero es con el arco seguro O con un garfio Que me den algún tipo de garfio Para poder engancharnos Que yo creo que va a ser eso Tiene pinta de un garfio Algo me dice Que esto va a ser con un tipo de gancho Con el arco no va a ser No porque el arco va a disparar ahí Y ya está ¿Sabes? Eso podemos ver desde aquí ¿Veis? ¿Y si tiramos la flecha Por el hueco de en medio? Tampoco Esto no tenemos todavía Hay que hacer más cosas Para desbloquear cosas aquí Ahí enfrente brillan cosas ¿Lo veis? ¿Esos brillos amarillos? Ah, pues no hay nada Simplemente es que Ya está Pues iremos en algún momento De momento lo podemos Así que fuera Bien Puedo quitar esta marca Eh... Así, ¿no? Se va Bueno, gente Tenemos que seguir la historia Vamos a estupearnos aquí Y llegamos del tirón ¿Vale? De momento no tenemos forma Alguna De coger esas cosas Que nos hemos dejado ahí atrás Lo cual es una putada Pero bueno Es lo que hay No puedo hacer más A ver No se sale de aquí, tío Por aquí, ¿no? Vale Pues línea recta A vos gusta, ¿no? A ver Que nadar un poquito Otra vez ¡Corre, pequeña! ¡Corre! Me mola que yo allí Es como una especie de coliseo Está guay A ver Si puedo esquivarte Mejor No se van a pelearme contigo Aunque ahora ya puedo matar a este Porque tengo el arco A ver, gente Estamos aquí Estamos siguiendo la historia Vale, no me han dejado Darle por la espalda Como yo quería Uy, dios Los que van a ser igual Bueno, murió ¿Dónde está este? Ahí me ha pillado Bastante bien Ok Podría haber probado Voy a dar con el que mi amiquito Me he fijado Ya está Ya puedes salir Porque huyes tanto No tienes nada que temer Si hubiera querido hacerte daño Antes lo habría tenido muy fácil Para acelerar Qué rubiales Cierto es Bueno Me iré yendo Fénix Un nombre curioso Gracias por la ayuda Fénix Bonitos brazaletes Gracias Estaba de camino Al templo de Apolo Para ver al oráculo Yo también Uy, qué mal rollo Acá, nos queréis robar o algo Que os jugáis Se ha quitado de en medio ¿Qué? ¿Dónde te has metido? No se ha hecho mirar Para otro sitio Para escaparse Qué cabrón Pero Me ha quitado el brazalete ¿Veis? ¿Qué os he dicho? ¿Veis cómo me he robado? Menudo ladronzuelo Pero si te he salvado Os le he dicho No, digo Seguramente nos va a robar o algo Oye, ahí atrás Me deja cosas importantes Sé cómo te sientes Uno hace todo lo que puede Por ellos Y luego te traicionan Qué putada Yo quería mis brazales Es que hay un cofre Ahí atrás Flecha de fuego Dispara flecha de fuego Vale, pero esto Lo hemos visto antes Así que Sin problema ¿Y ese despliegue? ¿Quién diseñó esa entrada? ¿Una acróbata? ¿Una prestidigitadora? No lo sé ¿No son prodigiosos los mortales? Estoy pensando Que a lo mejor Por aquí hay algún tipo de cofre Y no lo que estamos viendo Ahí hay que saltar Obviamente Pero tenemos antes que activar eso Y para eso tenemos que mover eso Y para eso necesito los guantes Porque sin los guantes Pues no puedo mover piedras Por lo visto Esto huele a vos Acércate a la luz Ah no Es el oráculo No es vos Podría revelarte más misterios Que granos de arena Hay esparcidos por el suelo ¿Qué pregunta deseas hacerme? Oh sabio oráculo ¿Cómo puedo revertir la maldición Y devolver la vida a todos? Vaya Menuda Menuda preguntita me has hecho No lo sé Es un misterio Vaya Que no es tonto de verdad De la oráculo Si señor Por eso he venido a verte a ti Al oráculo Oh claro Pues verás Te cuento Solo soy un sacerdote El oráculo fue petrificado Pero el humo aquí Es hipnótico ¿No te parece curioso Que la arena y el trigo Tengan granos Y además sean Dorados? Vaya Este tío está fumado Literal Está drogado Y hablando de dorado ¿No has visto a un tipo Con el pelo así? Voy a irme ¿Qué te hace gracia? Que has usado dos veces ir Pero aún estás aquí Que tío Tío más tonto de verdad Ayudo a una persona Y me roba Y lo único que haces tú Es reírte Vaya Has acertado todo A ver si eres hipnótico Que tío A que lo mata Verás Yo lo mataba Por tonto Cuando salgas Tráeme algo de comer Tengo Hambre El padre que esperas El padre que esperas No es tu semejante En la cima Manantía vencerás Al instante El monstruo Renquea Abunda en defectos Del linaje divino Una Dalit sin tacha Los hará suyos Después de robárselos Al fui ladino Con la ayuda En la ofensa Del heraldo alado Más pronto que tarde La piedra interna Estornará Verla en el mar La forja se enciende Plumas de ingenio Criatura que entiende Paranoia, ¿no? Primer vástago de tetis Que al padre destruya A Dalit en la cima Llegó ya tu hora Se ha hecho ahí Un poema de la hostia Menuda profecía ¿Tú crees? Bueno, pues Espero que no se te suban Los humos No hagas Chiste malo Pues vale Te fíes Perdona Qué tío más tonto también No sé Aquí están apañados todos Vaya Sí Tienes que encontrar La otra pieza ¿Se ve a este hícaro? ¿Cómo que volar? Céntrate Primero Debes encontrar El ánfora robada A Eolo ¿Está ahí dentro? Empezaré los preparativos Reúnete conmigo En lo alto del observatorio Con el ánfora Guau No No lo entiendo Estás en grave peligro Déjame que te ayude Vale Pero Sobre lo que dijiste antes Corre que se las peras Este señor Muy bien Pues Tendré que ingeniármelas Para atravesar la barrera Tampoco es que sea muy complicado ¿Cómo atravieso esto? No sé Voy a mover esta caja A ver qué pasa Oh Vaya Puedo atravesar la barrera Joder Es que difícil Es un poco en plan Ok ¿Vale? Venga va Vamos a guardar ¿Cuál? En el 1 Que quedamos en el 2 Solo escribe el 1 Venga Vale Vale Pues hay que ir a Hacer esto Si hacemos esto Se supone que vamos a poder volar ¿No? Recompensa alas Mira Y esto también recompensa alas Vale Básicamente si hacemos esto Nos dan las alas Y ya podremos volar Para ir aquí o aquí enfrente Si queremos Y lo más importante Podemos coger todo esto Vale 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 El oráculo está loguísimo La verdad está gracioso Me ha hecho mucha gracia El oráculo es muy divertido Uy 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 ¿Y esto se puede mover? ¿Por qué? ¿Por qué se puede mover eso? ¿Algún tipo de puzzle aquí o algo? No parece ¿No? No Segundo voy a mirar la habitación de este señor A ver si tiene algo interesante No parece ¿Qué está haciendo? Está todo loco Mira, mira Está flipado Mira, mira ¿Qué está contando los suelos? ¿O qué? ¿Las losas? ¿O qué? Está loguísimo este señor Desde luego está fumado Está claro Vamos Me pregunto Esto se supone que es el humo ¿Qué pasa si me lo llevo? A ver O si lo pongo aquí A lo mejor No sé si se puede poner ahí, ¿no? No parece ¿De aquí? ¿Me preocupa? Es que esto no sé para qué es Que seguramente es para nada, ¿eh? Pero bueno Voy a quitarlo de aquí en un momento A ver si así se va el humo de ahí dentro O algo No sé Se pone ya este hombre bien De la cabeza Está loguísimo Vale, si rompo jarrones No parece que haya nada dentro Es un importante detalle Que voy a averiguar Vale, gente Voy a dejarlo aquí Porque ya hemos Cerca de 40 minutos, ¿vale? Voy a dejarlo aquí Mañana entramos aquí Y hacemos esta locura Y conseguimos las alas Para poder volar, ¿eh? Ha estado guay El oráculo loco Está súper gracioso, macho Ha hecho mucha gracia Está loguísimo Y el otro también Está apañado, ¿eh? El rubial es Pero vamos poco a poco De momento vamos bien No vamos mal, diría yo, ¿no? Por lo demás, chicos Muchas gracias a todos Si eres chico de otro Pues a decir Este capítulo 3 Puede ser o 4 No sé El que sea de De como se vea Esta inmortal Fénix Rising Pues si os ha gustado Compartir y suscribir A la siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Y entramos ahí A ver qué pasa Si nos dan las alas y tal Vale, sí Hasta el próximo ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!